Debido a que actualmente hay una tasa altísima de accidentes derivados por sobreesfuerzos, problemas musculosos, esguinces, problemas en columnas y locaciones, ya empresas, sobre todo empresas grandes con un buen capital económico, han comenzado, sobre todo empresas de la industria manufacturera, la construcción, Ford, que es una fábrica de automóviles, empresas extractivas o empresas de almacenamiento ya han comenzado a buscar soluciones que le reduzcan el riesgo de algún tipo de lesión en los trabajadores, sobre todo desde el punto de vista de desórdenes musculoesqueléticos. Y una de las opciones pues son las llamadas armaduras robóticas o más llamadas como exoesqueletos. Pues bien, cuando un trabajador se pone este tipo de elementos, pues básicamente si lo sabe utilizar muy bien, realmente el riesgo como tal de una lesión, la que acabamos de mencionar, pues se podría reducir. Es decir, el riesgo económico en teoría debería reducirse, ya que los movimientos que el operario haga antes va a ser ayudado de alguna manera por este tipo de elementos. ¿Qué es un exoesqueleto? Pues básicamente es un equipamiento sostenido que por lo general va en la parte trasera de la persona, del empleado, que este exoesqueleto le ayuda a uno a mover piezas o cajas sin que ese movimiento para mí sea una sobrecarga. Hay varios tipos de exoesqueleto, ¿no? Uno de los más utilizados es uno que se llama de exoesqueleto superior de brazos, que es este que estamos viendo en la imagen. Básicamente se utiliza cuando el operario tiene que hacer movimientos o digamos posiciones sostenidas, en este caso pues atornillando o desatornillando piezas en la parte inferior de los vehículos, que está en la línea de producción. Este por ejemplo es el usado en las plantas de Ford a nivel mundial. Se llama de exoesqueleto superior de brazos. Ese tipo de equipamiento pues básicamente es una ayuda, no es que va a hacer la labor por el trabajador. Pero estos equipos siempre tienen que usarse después de que yo implemente otro tipo de medidas técnicas. Por ejemplo, selección del personal, buen acondicionamiento físico, es decir, esto no es que va a resolver todos los problemas. Por ejemplo, si yo puedo cambiar el proceso, pues mucho mejor, porque finalmente estos exoesqueletos son costosos. Y la verdad es que la mayoría de empresas, por lo menos en Latinoamérica, no tiene el dinero para darle a todos sus trabajadores este tipo de equipos. Sin embargo, estos exoesqueletos pues realmente podrían ser a futuro y ya en la actualidad de gran ayuda para mejorar el tema de riesgo económico en los puestos de trabajo. Ese tipo de exoesqueletos también ya se ha comenzado a utilizar en otros sectores industriales de la economía, por ejemplo, en la distribución en logística. Y eso digamos que ya hay empresas en España, por ejemplo, que han logrado reducir las lesiones y los días perdidos por lo que llaman ellos bajas laborales. Así que incluso podrían mejorar mucho el tema de la productividad. Lo que busca esto es prevenir las lesiones derivadas de esfuerzos o manejo de cargas muy fuertes o lesiones en las articulaciones, dolores lumbares o dolores dorsales. Hay de exoesqueletos, los que se llaman de tecnología pasiva y los que se llaman de tecnología activa. Seguramente la industria automotriz fue la que primero ingresó en este tipo de tecnología. Y hay muchos prototipos que básicamente le permite al operario realizar ciertas funciones en una posición que sea mucho más ergonómica en lugar de estar completamente de pie o estar en cuclillas o arrodillado, cosa que es bastante, bastante incómoda. Así que pues esto será el presente o estar presente y va a ser como el futuro. Lo que se tiene que lograr por parte de los fabricantes de esos equipos es ponerlo realmente a unos costos más económicos para que más cantidad de empresas puedan poder adquirir esos equipos y obviamente hacer todo el tema de capacitación. Porque los trabajadores hay que capacitarlos muy bien para el uso correcto de esos equipos porque si no lo usan bien se podrían accidentar. Gracias.